Sotelo es suplente de Laura Raffo por la coalición y en una serie de mensajes en Twitter planteó si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta administración y míos en particular en cuestiones de transparencia y garantías democráticas. A partir de hoy me voy a abocar de lleno a trabajar porque Laura Raffo sea la próxima intendenta, expresó en otro mensaje. Sotelo se comunicó con el ministro de Educación y Cultura, Pablo Gasilveira, y solicitó que fuera postargada su designación de los medios públicos hasta después de las elecciones departamentales.